Yo tengo una bonita que la quiero más que a mi vida Por ella me muere esa de bien que es inconceptida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la vende y que le diga mi lito tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a dar esos amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi chiquito de oro